María Jiménez, qué alegría de verla sin cólicos nefríticos y sin nada en las fiestas. ¿Cómo vas María? De gala en gala, ¿no? Pues de gala en gala haciendo una paradita de vez en cuando. Voy de pasada, anoche en Cádiz, mañana me toca Melilla como si fuera la mili y después para Madrid. Después para Madrid. Por cierto, ¿eres la artista que más galas va a hacer este verano o una de las que más, no? Bueno, no creo que sea la que más ni... estoy entre las tres o cuatro. ¿Cuántas concretamente vas a hacer? Pues como una cuarenta o cincuenta galas en todo el verano. ¿Cuarenta o cincuenta galas a ochocientas mil? Eso es lo que se llama María Jiménez. Echen ustedes cuentas que no se entera... No, 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 es verdad, no, no. Que no es verdad. No está, un poquito menos. Un poquito menos, pero bien, va a ser un verano fructífero, ¿no? ¿Bien? ¿Estás contenta? Muy contenta, yo siempre estoy contenta. ¿Y cuándo ves a Pepe? Pues ayer... Que anda con su carpa por ahí. Ayer lo he visto en Valencia, estuve con él en Valencia y me vino por la tarde a Sevilla y de Sevilla a Cádiz. Sí, con una escapadita, ¿no? Sí, de vez en cuando, porque si no, no nos vemos en todo el verano. El caso de Pepe Sancho es un tanto insólito entre los actores españoles. El actor ha decidido ir de un lado para otro con su teatro a cuestas. ¡Ay, madre! Un poco como los viejos comediantes del carro de la forándula. Instala su carpa y sus reales donde le apetece. Y ala, a representar a Benavente o a Arniches o a Paso o a los hermanos Álvaro de Quintero. Bajo su carpa se pueden acomodar 1.500 personas. Así va el buen Sancho de un sitio para otro, haciendo las delicias de los que nunca, o casi nunca, tienen ocasión de ver teatro en vivo, en directo. Hacemos un teatro popular, teatro al alcance del pueblo. Un teatro que nosotros no hemos inventado, pero que sí estamos intentando que no muera. Y a ver si aprovecha esto cualquier director general, el de teatro, por ejemplo, y considera que nuestro esfuerzo es digno de una atención mayor. ¡Ay, madre! ¡Bla, bla, 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 bla! Se lo pueden encontrar por cualquier camino, parado en cualquier pueblo. Pepe Sancho, que lleva en su compañía a 12 actores y a 7 técnicos, no pretende más que entretener al público a través de un teatro de gran vena popular. Por 40 duros, un poco de paso, o de gala, o de benavente. Y luego, con la música, la palabra, los focos y la carpa a otra parte. A continuar por los pueblos de España. ¡Gracias! ¡Gracias!